La vida está llena de pasos, de anhelos alcanzados y otros malogrados, que curiosamente nos hacen reinventarnos. Siempre he creído que hay destinos a los que uno llega, igual que hay lugares que se quedan en ti. ¿Pero qué es el destino? El destino es aquello que siempre perseguimos y que nunca logramos alcanzar. Cáparra estaba llamada a ser una gran urbe, cruce de caminos, un destino importante en una época lejana, siglos atrás. Los caminos cambiaron. La vida siguió en otros lugares y cambió ese destino. Y lo que fue progreso tornó en olvido. Y esta ciudad, otrora importante, quedó destinada quizá a perderse para siempre bajo el polvo de la vía de la plaza que ahora atraviesan los peregrinos. Pero Cáparra, al igual que la comarca trasierra tierras de granadilla que la cobija, no se resignó. Todo se transforma. La historia se escribe cada día. Hay lugares de paso que hoy son un destino. Paisajes escritos sobre generaciones. Territorios vivos con alma donde los dioses descansan. La ciudad emergió de ese olvido y ahora se convierte cada verano en un telón imaginario que se eleva bajo un cielo de estrellas, vigilado por su arco milenario, que protege a compañías venidas de todo el mundo para mostrar su arte sobre el escenario de esta ciudad romana. Paseando por estas calles me he sentido espectador del devenir de Cáparra y ella del mío. Y creo que nos entendemos. Solo cada uno puede ser protagonista de su destino. Sobre la conciencia de los hombres hemos dibujado paisajes, moldeado lagos, reinventado ciudades. Hemos abierto murallas, conquistado tierras. Hemos seguido los pasos que ya marcaron generaciones anteriores que ya pisaron nuestro mismo camino. Brindo por este hallazgo y por muchos más que tengamos. Yo no buscaba un destino. Me lo hice. Cáparra es destino. Cáparra es destino.